Yo pensaba en ti, quise despertar y cuando desperté yo pensaba en ti Yo pensaba en ti y la realidad dejó el sueño atrás y seguidas en ti Cuando conmigo yo ya deje tu alma y me destruí y a mí me entregué Ay, me entregué Y tú, conmigo y la luz, adorado a la luz Deja de atrás y no solo me deje Y tú, conmigo y la luz, adorado a la luz Deja de atrás y no solo me deje No podemos olvidarte, no podemos He llevado a ser un lugar para ti Y tú, conmigo y la luz Deja de atrás y no solo me deje Y tú, conmigo y la luz, adorado a la luz Deja de atrás y no solo me deje Y tú, conmigo y la luz, adorado a la luz Deja de atrás y no solo me deje Y tú, conmigo y la luz Deja de atrás y no solo me deje Y tú, conmigo y la luz Deja de atrás y no solo me deje Y tú, conmigo y la luz Deja de atrás y no solo me deje Y tú no estarás Pero no sí No sé Esperando dete Esperando dete Esperando dete Esperando dete Esperando dete ¡Esa Robert!